Otra teoría surgió en 1983 cuando se dijo que Pedro vivía en realidad y que era un hombre llamado Antonio Pedro porque tenía sus mismos rasgos físicos, la misma edad, la misma estatura, inclusive las mismas cicatrices. Este hombre trabajaba en un bar de la Ciudad de México y nunca afirmó ni desmintió los rumores.